Hola amigos, hoy nos divertiremos con un juego espectacular de carros llamado Super Hero Rams capítulo número 2, así que arranquemos. Para este capítulo número 2, estamos estrenando este auto deportivo Ferrari de color rojo. Es un auto impresionante, así que vamos a divertirnos y a pasarnos la de lo mejor. Estoy alcanzando una velocidad máxima de 238 kilómetros por hora. Espectacular, así que continuamos avanzando amigos. Somos tres competidores y afortunadamente me encuentro en primer lugar. Ahora he realizado un salto impresionante. ¡No puede ser! He perdido control de mi auto. Afortunadamente amigos, he tenido un buen aterrizaje y eso me ha ayudado a no perder este gran recorrido que he llevado de la misión número 1 de este juego espectacular. Estoy disfrutando de vistas maravillosas e impresionantes. Estoy a punto de completar esta primera misión. Con un tiempo de 47 segundos, he logrado completar esta primera misión amigos. Ahora estoy listo para afrontar la misión número 2. Estoy estrenando un nuevo auto. Es este auto deportivo de color azul. Así que vamos a acelerar a toda velocidad amigos para poder realizar saltos sorprendentes y por supuesto trucos maravillosos. He perdido control de mi auto y después de haber realizado un salto espectacular, no tuve el mejor control sobre mi auto y desafortunadamente el aterrizaje ha sido pésimo. No puede ser amigos, he recibido un golpe muy fuerte también de otro competidor y prácticamente mi auto quedó inhabilitado. Así que voy a repetir nuevamente la misión número 2. He cambiado de auto nuevamente y he elegido este auto deportivo rojo Ferrari. Que en la primera misión de este capítulo número 2 nos fue espectacular. He elegido nuevamente en esta segunda oportunidad, espero poder culminar esta misión número 2. Ya que en el primer intento desafortunadamente he perdido el control de mi auto después de haber realizado un salto maravilloso. Acá justamente nuevamente amigos he perdido el control de mi auto. Ha quedado inservible mi auto y voy por tercera ocasión a intentar superar esta misión número 2. Vamos rápidamente. Sí, un salto maravilloso. No puede ser amigos, estuve a punto nuevamente de perder el control de mi auto. Afortunadamente en esta ocasión sí logré manipular al 100% y mantener el control de este auto deportivo Ferrari de color rojo. Ahora un salto espectacular. Cuidado, no puede ser. Mi auto ha quedado con las llantas hacia arriba. Así que lo intentaré restablecer y ya lo he logrado restablecer. Vamos amigos, me encuentro en tercera posición. Debo de acelerar a toda velocidad para poder alcanzar a los demás competidores y de esta manera culminar en primera posición. No puede ser amigos, no logré superar nuevamente esta misión número 2 que se me está complicando demasiado. Así que lo intentaré por tercera ocasión. Ahora he realizado un salto espectacular. Llevo de recorrido ya 15 segundos en este tercer intento. Un salto genial. Ahora sí ya me he adaptado de mejor manera para poder culminar esta misión número 2 con este auto deportivo Ferrari de color rojo. Estoy a punto de lograrlo. No amigos, estoy totalmente equivocado. Aún me falta mucho recorrido. Me falta descender por estas últimas rampas. Así que continuemos avanzando. Vamos a toda velocidad. ¡Perfecto! Estoy a punto de culminar la misión número 2. Ya la he logrado culminar amigos. Con un recorrido extraordinario y con un tiempo de 46 segundos. Ahora sí, en el tercer intento he logrado superar la misión número 2. Ahora vamos rápidamente por la misión número 3. Una vez más he elegido para recorrer la misión número 3 este auto deportivo Ferrari de color rojo. Donde prácticamente es el auto que me ha adaptado mucho mejor y mucho más rápido. Y es por ese motivo que he elegido justamente este auto para recorrer la tercera misión. Ya que en la primera y segunda misión me fui maravillosamente conduciendo este auto deportivo amigos. Con el auto deportivo de color azul prácticamente en ningún momento me logré adaptar. Y es por ese motivo que ahora llevo un recorrido extraordinario para esta tercera misión. Espero culminarlo en el primer intento amigos. Y por supuesto en primera posición ya que somos tres competidores. El tiempo avanza rápidamente así que debo de apresurarme amigos. Aunque debo de ser consciente que prácticamente esta pista es mucho más complicada. Y eso prácticamente es lo que hace poder avanzar muy difícilmente. Falta muy poco para completar esta misión. Sorprendente amigos. He logrado completar la misión número tres con un recorrido espectacular. Ahora voy rápidamente hacia la misión número cuatro. Ahora sí he decidido cambiar de auto nuevamente. Y utilizar este auto deportivo de color azul. Veamos de qué manera me irá en este recorrido amigos. Ya que en la segunda misión intenté utilizar este auto. Pero lesimosamente no me fue nada bien. Espero que en este cuarto intento sea todo lo contrario amigos. Y de esta manera poder ganar esta cuarta misión sin ningún problema. Y por supuesto en el primer intento vamos a acelerar a toda velocidad. Vamos amigos. Continuemos acelerando rápidamente. Vamos. Sí, sorprendente amigos. Creo que me he adaptado utilizando este vehículo deportivo de color azul. Y es por ese motivo que por el momento llevo realizando un recorrido extraordinario. Falta muy poco para completar esta cuarta misión. No puede ser en el último momento amigos. Este auto deportivo de color rojo me ha logrado rebasar. He logrado culminar esta misión número cuatro en segunda posición. No pasa nada. Ahora vamos por la misión número cinco. Nuevamente he elegido este auto deportivo de color azul. Así que ahora debemos de estar más concentrados. Y no confiarnos en ningún momento. Me confié en la misión número cuatro que estaba a punto de culminar en primera posición. No vi al competidor que venía muy cerca de mí. Y desafortunadamente faltando pocos segundos y poco recorrido. Logré culminar la misión en segunda posición. Así que en ningún momento debo de relajarme amigos. Hasta poder completar esta misión. Es donde uno está totalmente seguro de haber culminado en primera posición. De lo contrario en pocos segundos puedo quedar en segunda posición. Así que vamos. No nos en común. Ahora sí amigos. Hemos realizado un recorrido maravilloso. Y de esta manera hemos culminado con la misión número cinco. Ahora es momento de elegir un nuevo auto para la misión número seis. Y prácticamente estoy recorriendo con este auto BMW deportivo de color amarillo. Esta sexta misión. Veamos de qué tal manera nos irá recorriendo y manejando este auto deportivo de color amarillo. Un recorrido extraordinario. Sí, sorprendente. Vamos a toda velocidad. Vamos amigos. A pasarnos la de lo mejor. Conduciendo este nuevo auto exclusivamente para la misión número seis. Amigos, me gustaría saber cuál de estos tres autos que he elegido. Este capítulo número dos de este juego maravilloso llamado Super Hero Rams es su favorito. Son tres autos que llevo manejando hasta esta misión número seis. Es un auto deportivo de color amarillo, auto deportivo de color rojo y un auto deportivo de color azul. Mi auto deportivo es el auto de color rojo que utilicé en las primeras misiones. Así que para ello me lo pueden indicar en la caja de comentarios. Perfecto, he logrado culminar la misión número seis en primera posición. Ahora voy por la misión número siete. Veamos amigos cómo nos irá en la misión número siete. Utilizando nuevamente este auto deportivo Ferrari de color rojo. Prácticamente mi auto favorito. Así que ya lo saben amigos, pueden indicarme cuál de los tres autos utilizados para este capítulo número dos de este juego espectacular es su favorito. Si es el auto deportivo de color rojo, el auto deportivo de color azul o el auto de color amarillo. Así que me lo pueden indicar en la caja de comentarios. Vamos subiendo nuestra pequeña rampa. Amigos, con esto he llegado al final de este juego espectacular. Donde me la pasé muy bien conduciendo tres autos deportivos en las distintas misiones que logramos recorrer. Así que los espero en mi próximo videojuego. Gracias.